Venga, ¿cómo se suma? Pues ya sabemos sumar. ¡Uh! ¡Hay un mosquitillo ahí! Mire, ¿veis este mosquito? Pues este mosquito tiene una configuración neuronal todavía más complicada que la de Justin Bieber. ¿Vale? Eso es así. Venga, ¿qué se hace? O sea, se va sacando lo que se puede. Pero aquí... Aquí puedo sacar un 5, ¿no? Bueno. Yo el año pasado tuve una Bilibre. Y le dije que a Justin Bieber una porquerina y no más. Pero así. Digo, bueno, pero ¿cómo es? Pero ¿cómo es? ¿Tiene 17 años ya? Por favor, con 13 años todavía, pero con 17. Yo creo que ya las personas están en cabeza. No. Digo. No. A ver. De aquí saco un 5, ¿vale? ¿Y ese de qué número es? 25. Sin rima. De aquí saco un 2. Y de aquí saco un 4. ¿Lo veis o no? Y ya está. Y ya puedo operar porque todos son... Tienen raíz de 5. 25. Otra fan de Justin Bieber. Yo creo que era un 2. No, no, no. ¿Sabes? Maricri. Y da 35 red de 5. No puedo hacer otro. No tengo tiempo. ¿Puedo saltarme el siguiente? No, venga. Voy a hacerlo. Decidme, voy a hacer B. ¿Por qué? Porque tiene raíz cúbica. ¿os he dicho que he visto a Miguel Ángel hoy o no? en el gimnasio a las ocho y media entrando yo salía a él claro hombre pero le pasaría algo porque abren a las ocho y salen a las ocho y media así que algo se le pasaría pero vamos ahí está el tío es que está muchas mañanas allí ¿lo saludaste? no, yo le he intentado mirar a ver si me decía algo yo para pedirle disculparme que le había molestado pero no me ha dicho nada entonces no como dijo que yo le había dicho que se fumaba porro pero es mentira pero vamos si no 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 y yo claro seguro que se está fumando un porro y yo ve vea fuma porro y yo si si vamos uh de toda la vida fumase hombre porro en plan ironico hay Pero entonces el profesor y inteligentes hablan que a lo mejor los niños han dicho así. Ya, bueno. Pero entonces eso lo dijeron y él te dijo. Eso lo dijo a mi hermano en Ignacio y todo. A ver si tu hermano iba a dejar de decir esas cosas. Imagínate. ¿Cómo es él? Tu hermano sí lo tuvo que pasar de hoy. Sí. Pero cuando nombró la farmacia Uxero. Mi amigo Uxero. Todo el mundo nos miró. Porque claro, hablamos de cierto en la clase. Siguiente. Es que... Pero eso es lo que yo digo. Sabiendo como son los niños. ¿Qué ha pasado? Se ha puesto nerviosa. 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 Ojalá yo. Miquelangelo. ¿Entonces no había contado lo de los porros? Yo creo que lo había contado. Pero... Yo creo que se fumaba de verdad. ¡Ya estamos! Pero ¿por qué no? Pero, pero... Oye, 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 pero... De aquí puedo sacar un 2. Y de aquí puedo sacar un 3. Así no, eh. Así no. Y de aquí puedo sacar un 5. Esto sería 2 más 2 es 4, menos 3 es 1 1 menos 21 es menos 20